Ese tío me va a invadir, for sure O no Jugué con un hit en menos Bueno, va, me hago el 2 mi primero Como un menepín diablada, eh Me están saboteando Saludito, ¿qué hago? Juega en el nita sin guarchi Sin julio, sí Seguro que va a querer jugar en el nita, guarchi Tiene pintazo, vaya Bueno Buena presión Aunque se tirara a Biss y va a morir igual Así que bien Vale, bien Buena kill No sé si con la ulti me dará para llegar al sublux Creo que ya se lo estará haciendo Pero bueno, voy a ultiar igual Cojonudo No he esperado O sea, pensaba que lo tenía ya hecho el cabrón Pero bueno Me sirve No voy a darse ahora como un imbécil Que no quiero comerme una ulti Aunque tampoco tiene mucha mana, pero bueno Voy a holear para el meteorito y ya Y luego voy a midcamps Que tampoco las he echas ¿Que me subo después del 1? O sea, después del 3 Me subo el... Espérate ¿Me subo el 2 o me subo el 1? El 2 reduce bros Ya veréis que con el 1 voy a tener críticos Oye, porque estoy medio hugueado Con la... ¿Con la piedra? Uh, eso mete el low Bueno, ya veré Attack and pit duel Esto es un crossover, Miguel Es un crossover Pero una buildla solo con ratas Usando hacha, bellota verde Capa de stack, gladiator, fake Genjis y brawlers Me gustaría saber tu opinión de la build Y que le podría cambiar Eh, va full cool down con eso No me quería poner a hacer los hálgures ¿Cómo? Ah Estamos montando un campamento de entrenamiento Para destronarte Se viene el arco de entrenamiento Cagaste Dios, que miedo, tío Que puto miedo, ¿no? Con el PAO supongo que tendrá ya el... ¿Tienes 40? Vale Pues entonces está bien No creo que tengan mucha vida Pero... No creo que tengan mucha vida con rata Pero... Está bien Igualmente la verde Esto es lo que stunea de lejos Es que no sé si es worth A lo mejor sí Porque con el fake gladi Te puedes curar bastante Pero bueno No... No estoy seguro, tío De cómo funciona la verde Es que la verdad Es la solo Creo que cualquier water Te gana presión Pero bueno Si consigues Si consigues salir de línea No muy escalado Bueno A ver si le puedo invadir el blue Vale Vamos a quedar Para pillar el berserker Y... Me haré el exe Supongo Porque el tío se está haciendo El soul litter Un poquillo de... De anti-healing Y luego me haré... Los críticos que me dan Attack speed Y ya Bueno, Julio Soy arena player No juego de otro modo Si fuera a jugar con Que sería igual de bueno Seguramente Se bus Julio, le pongo a mi hamburguesa Le puedes poner Lo que quieras Mientras lleve Queso No importa el rival Siempre hay que ir con la poti Si Ayer me tenía que haber Comprado la poti Contra el coma Tienes razón Soy alérgico al queso No hay igual Es worth Tenía que haber tirado el 2 antes Pero ya me había tirado el shard Un forge Bueno Creo que la hitbox de rata Es tan chica Que se buguea el... Cuando le das a la W Con el... Con el meteorito delante Con la piedra del meteorito Se medio buguea Bueno A ver si pokeo un poquillo a este tío Antes del red Buen poke O sea El 1 no cuenta No es solo el básico De después Para el frog bomb Vale, vale Vale Bien Picha Ya que te ibas a tpear Por lo menos me podías haber hecho más daño ¿No cabrón? Así como Idea Menos más que no tengo Shukuyomi Ataque speed Ya lo juega crítico Y vaya terapis A que punto te comen la carne A mi me gusta hecha tío No muy hecha Pero prefiero hechala Pero bueno Un buen solomillo Hay que comer solo el punto La win suya es un poco rara A ver No creo ¿No? A ver El frog bomb prácticamente te lo hace siempre Soul litter supongo que va bien ¿No? Esa mierda no se curaba Algo así Hola buenas Mierda te Un forge Me prepara mi desayuno Voy al restaurante Al lado de mi casa No tengo queso Yo que tú me iba al restaurante La verdad Bueno Pull exe ya Y vamos a hacernos Doble crítico ahora Y ya está Voy con poquilla pen Me falta un serrater Pero bueno No me preocupa mucho Me ha hecho un breastplate Si el tío va con doble defensa Le voy a ganar For sure No tiene suficiente daño Vaya folla Voy a meter con los críticos Vale Dale Me sirve porque le quiero diviar ahora Nooo Ah que mal Que poco le he quitado con el uno Tío Tío Pásame esa primera Tío Que poco le he quitado con el uno Tío Si no le he quitado ni 100 de vida Y se las Bueno Me ha recortado un poquillo ahí Tampoco me importa mucho Tengo red ahora Para hacer Supongo que el tío Tendrá ulti ya Tiene bastante macula Aunque yo No me tenía que haber subido la ulti Tenía que haberme subido los unos Y ya Voy a pokearle Porque luego pasa lo que pasa Supongo que me renta Tirarle el 2 Pero con el exe También le quito pros Así que A ver La verdad que se nota bastante El load del 1 Bueno Hidras para completarse Full cooldown Yo voy a tirar la torre aquí Voy a pillarme el red Así ya hablaste Colocó en una tier Y a watch Y lo llamaba Mayor Fraud Significa que eres un fraude En este contexto En este contexto Se refiere a que la gente Piensa que es muy bueno Pero los que de verdad saben Lo consideran bastante malo Pero vamos Que no es el caso Bien Ahora sí que le sacamos Un poquillo más Voy a ver Si me puedo hacer El fire rápido Supongo que me lo puedo One shotear ¿No? Bien La típica Intentar pegarle después del fire No falla El chanel apareció El cuarto mundo de Pokémon Y le saludó ¿Sí o qué? Ja Bueno Vemos a mi compa Con una poti Me ha dado tiempo a tirarlo El paga Sao Biss también Poti Se ha pillado un Zonj Que no ha usado Bueno Traude en Zamban A ver Es que Sí y no Me refiero Desde fuera Y desde dentro Cuando jugué contra él Era muy malo O sea Era hiper fácil matarlo Los ADC más complicados De matar Han sido Yo creo que el Cyclone Era muy complicado De matar Siempre se posicionaba bien Y el Zamban Era muy malo Tío Pero es que Ha ganado Tres mundiales Sí Me refiero ¿Sabes? En plan Ha puesto Militon Go Contender Es que Militon Ha ganado dos mundiales Siendo diferencial Tío O sea Hay que ganarlo Picho Luego juegas contra ellos A partir de la season 5 Y dices ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Sabes quién es esta peña? Tío ¿Qué es? Salsalagre con ping ¿O qué? Pero lo ha ganado Tío O sea ¿Que ha estado más busteado O menos busteado? Bueno Eso ya Dependiendo de cada De cada cual Pero Bueno Vamos a dar la partida Y otra vez ¿Este es el mismo pavo? Ah no Digo Otra vez el mismo notas Tío Dándole F10 ¿Bien?